Unidos, más unidos que nunca. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos, inventando la bomba de rayos pacíficos? ¿Y dónde están ahora los filósofos críticos, teniendo sus palabras de intereses políticos, ¿Y dónde está el bien? ¿Debajo de quién? ¿Adónde hay un ejemplo que no sirva de ley? La crisis del hombre es casi total, ve sólo valores en lo material. Y pone la fuerza sobre lo sutil, su débil conciencia se arrastra a servir. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas, calmando la neurosis de los accionistas? ¿Y dónde están ahora los hippies pacifistas, peleando para mantener a sus familias? ¿Y dónde estás tú, famoso gurú, ahora que se fueron y apagaron la luz? Esta es la gente del futuro, y este precede tan, tan duro, es el material con que edificaremos su mañana total. No sirve de nada, clavarse el puñal, llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. No sirve de nada, clavarse el puñal, llorando la carta del tango fatal. Y dónde están las ganas de vivir una fiesta, no vale reprimirse cuando toca la orquesta. Y dónde están las ganas de vivir una fiesta, no vale reprimirse cuando toca la orquesta. Y dónde está ahora aquel cantor de protestas, cantando a los gritos su nueva propuesta. Y dónde estás vos, y dónde estoy yo, subidos a la música de rock and roll. Esta es la gente del futuro, y este presente tan, tan duro, es el material con que edificaremos su mañana total. Es el material con que edificaremos su mañana, haremos su mañana, haremos su mañana total.